4.17mm, 12.000mm fardo 300mm El detector es bastante hacho, debe de ser 1.80m Hilo, malla La correa está en medio uso Esta es la que está un poco más gastada, esta unida Un pedazo, eh El saltador Cubierta en buen estado Pateador Acá se ve Un poco de gaste Plus Sin primer cual Gracias por ver el video.